La verdad es que hoy hago este vídeo con cierta pena y es que no es normal el desconocimiento que tenemos los españoles de un producto del que somos líderes mundiales indiscutibles y me refiero a los aceites del olivar. Empezando por las categorías de esos aceites que pocos saben definir y diferenciar. Por ejemplo, ¿sabrías decir cuál es la diferencia entre un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen extra? ¿Sorprendido? Pues ahora voy a ir más allá. Son muchos los que también trasladan las mismas cualidades del aceite de oliva, sin más, que las mismas cualidades que tienen sus hermanos mayores, los ya mencionados aceites de oliva virgen y virgen extra. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, es muy sencillo. El aceite de oliva a secas, ese que pone en la botellita suave, intenso, 0,4, es un aceite de oliva refinado que ha sido mezclado con o bien aceite de oliva virgen o bien aceite de oliva virgen extra, para darles una mayor o menor intensidad o distinto color. Y yendo todavía más lejos, muchos son los que o bien no han oído hablar del aceite de orujo de oliva o lo que es peor, los que creen que es un subproducto que procede poco menos que del infierno. Nada más alejado de la realidad. En el caso del aceite de orujo de oliva, se trata de un aceite del olivar, al igual que los otros aceites. Repito, al igual que los otros aceites que proceden del olivar. Sobre los aceites de orujo de oliva se han realizado numerosos estudios y todos ponen de relieve que, por ejemplo, tiene la misma e idéntica proporción de ácido oleico que sus otros tres hermanos. Además, en otros estudios se ha enfrentado el aceite de orujo de oliva con aceites de otros orígenes, que normalmente utilizamos en España para freír. Por ejemplo, los aceites de girasol. Claro, y es que nos guardamos lo mejor para otros menesteres. Y resulta que el aceite de orujo de oliva ha salido victorioso y con diferencias significativas sobre esos aceites de girasol. El aceite de orujo de oliva resiste más y mejor cuando se utiliza en fritura y, por tanto, resulta más rentable que otros aceites que se utilizan típicamente para fritura. Sí, es posible que muchos argumenten que el aceite de orujo de oliva es un aceite refinado. Y tendrán razón, lo es. Pero no dejemos esto a medias. El aceite de orujo de oliva es refinado. Tan refinado como todo el aceite de oliva a secas que se consume en España. Solo los aceites de oliva virgen y virgen extra no lo son. Y es tan refinado como, oído al parche, el 98% de todos los aceites vegetales que se consumen en el mundo. Sí, de todos los aceites vegetales que se consumen en el mundo, el 98% están refinados, como el aceite de orujo de oliva. Ah, y no olvidemos algo muy importante. La producción de aceite de orujo de oliva implica una de las estrategias medioambientales más eficientes que se conocen. Ejemplo de economía circular y residuo cero. Precisamente con la producción de aceite de orujo de oliva se consigue una valorización de la aceituna del 100%. Tanto es así que, muy probablemente, si hoy en día no existiese el aceite de orujo de oliva, este que transforma lo que ya no se utiliza en la obtención del resto de aceites del olivar, se pondría en riesgo la propia existencia de esos mismos aceites del olivar. Así que, la próxima vez que oigas hablar de aceite de orujo de oliva, en vez de emplear los prejuicios, utiliza la información para poner en valor uno de los productos del olivar que más impulsa a una industria que es genuinamente española. Nos vemos. Muchas gracias.